He limpiado el espejo. Estáis contentos ya. ¡Hola, muñecas! Bienvenidas a un vídeo más en el canal en estos tiempos raros. De hecho, por causa de estos tiempos raros, este vídeo no lo iba a subir. Lo tenía totalmente aplazado porque vamos a probar cosas nuevas de Kiko y eso normalmente genera un poco de ansia viva, lo cual genera un poquito de consumo, lo cual genera movimientos que en estos momentos quizá no son la mejor idea. Pero Kiko recientemente ha cerrado todas sus tiendas, evidentemente físicas, pero también ha cerrado la tienda online, con lo cual, hasta nuevo aviso, no se puede comprar online en Kiko. Así que hacer este vídeo, por un lado, no nos va a causar ansia viva que podamos efectuar, llevar a cabo, realizar, porque la tienda está cerrada, pero sí que nos puede entretener un rato, podemos hablar de maquillaje y despejar un poco la mente de todo lo que está pasando a continuación. Y de paso, pues, charlamos un poco a ver qué tal nos está yendo todo, cómo estáis, que espero que estéis muy bien. Y eso es lo que me apetecía hacer hoy. Así que encargué hace ya bastante la colección, justo antes de que pasara todo esto, la colección... ¿Cómo era? Tuscan Sunshine. Tuscan Sunshine. Que es... Tuscan Sunshine. Así voy a estar todo el vídeo. Lo siento. Que es la colección de primavera de Kiko. Vamos a probar toda esta colección. Tiene bastantes cosas y tengo que decir que, de todas las colecciones que ha sacado Kiko últimamente, esta es la primera que me llama realmente la atención. De hecho, ya sabéis que yo es que... No es que suela nombrar mucho a Kiko. No es que tenga nada en contra de Kiko. Para nada. Tengo cosas de Kiko que me encantan. Creo que, por ejemplo, las máscaras de pestañas las bordan. Pero últimamente, lo que era el maquillaje, no había nada que fuese muy especial para mí. Sin embargo, esta colección me ha llamado muchísimo la atención. Así que vamos a probarla y vamos al lío directamente. Voy a empezar utilizando la base de maquillaje. Que es la Luminous Foundation de la colección Tuscan Sunshine. Yo la he cogido en el tono 02. No la he probado todavía. Ni siquiera la he abierto. Así que no tengo ni idea de si va a ser mi tono o no. Pero en teoría es una base de maquillaje con una cobertura bastante ligera. Y que tiene el fin de iluminar la piel. Con lo cual, pollo frito, bien. Base de maquillaje fluida, hidratante, con cobertura media, modulable. Acabado luminoso y natural. Aplicar con los dedos o con una brocha plana. Agitar antes de usar. Vale. Es súper líquida. Suena como cuando bailas después de haber bebido mucha agua. Ahí va. No sé yo si me habré pasado de oscuro. Pero es lo que hay. Voy a acercar la cámara, ¿no? Mejor. Así como que mejor. Creo que me he puesto mucho. Eso también lo digo. Creo que con un poquito menos habría sido suficiente. Es una base bonita. Una base bonita aceitosa. O sea, tiene base aceite totalmente. Cualquier piel grasa que huya directamente de esta base porque incluso yo que tengo la piel seca la noto aceitosita. O sea, que cuidadito con esto. Pero bueno, el envase me parece súper bonito. Por cierto, todos los envases tienen así como peonías. Como con dorado. Y eso es algo que me encanta. Me encanta ese tipo de dibujo. Me pirra. Y el acabo de la base para una piel seca como la mía es bastante bonito. Como podéis ver es muy luminosa. Pero no es tan pollo frito como por ejemplo la base de maquillaje de Madara o la base de maquillaje de Fe. Bueno, la de Fenty tampoco. Es muy pollo frito. Pero la de Madara, por ejemplo, es hiper pollo frito. Esta me recuerda un poco a aquella base de maquillaje en aceite de cosas. Entonces definitivamente las pieles grasas, uy, de esto pero las pieles secas, de momento está bien. También tiene pinta de ser de estas bases que no se asientan. Pero bueno, vamos a ver cómo va evolucionando la cosa. Voy a utilizar el corrector. Creo que esta colección no tenía ningún corrector. Así que voy a utilizar el de Jeffree Star. Hace muchísimo tiempo que no utilizo este corrector. Y la verdad es que no sé por qué. Porque yo recuerdo que me gustaba. Y esta mañana he estado grabando con alguien. Ya lo veréis la semana que viene. Y lo he vuelto a usar. Y la verdad es que es que me gusta este corrector. Tiene una cobertura muy alta. Entonces tampoco pongo mucha cantidad. Con esto es más que suficiente. Y eso sí, en vez de aplicarlo con brocha, lo voy a aplicar con esponja. Porque es un corrector más bien tirando a mate. Con una cobertura, como ya os digo, bastante potente. Entonces con la esponja me gusta más cómo queda. Algo que creo que tengo que incorporar más a menudo es, si voy a utilizar una base de maquillaje muy pollo frito, utilizar un corrector que no sea tan jugoso o tan hidratante. Porque la mezcla de ambas cosas al final hace un efecto quizá que es demasiado. No sé quién soy. No sé qué persona se está apoderando de mí. Pero sí, estoy diciendo que existe demasiado efecto pollo frito. Y eso que ha sonado era mi teléfono. ¿Por qué? Ah, es Benja. Hola, Benja. Ahora voy a hacer las cejas. Y como tampoco tengo nada de esta colección de cejas, voy a utilizar dos de mis grandes favoritos. El Feather Brow Creator de Vivo. Y el gel de Revolution. Que es transparente, pero lo digo un poco en pasado porque ya se está poniendo un poco turbio. Hueco turbio. Bueno, ¿y vosotros cómo estáis? De corazón espero que la respuesta a eso sea bien. ojalá y si no lo es lo siento muchísimo es que sabéis lo que sale solo es decir mucho ánimo, muchas fuerzas pero realmente quien lo está pasando mal escuchar mucho ánimo y muchas fuerzas le sirve de poco pero de verdad de corazón esto es algo que estamos sufriendo todos de una forma u otra así que si lo estáis pasando mal de verdad lo siento muchísimo y espero que pase pronto y ya aprovecho para decir que me siento muy afortunada hoy más que nunca de tener el trabajo que tengo por varios motivos, el primero porque me permite seguir trabajando a pesar de todo lo que está pasando, mucha gente ha perdido el trabajo, muchísima gente cercana, tanto a Carlos como a mí, se ha quedado sin trabajo y nos sentimos afortunados de poder mantener nuestro trabajo porque trabajamos online, también quiero haceros llegar el mensaje de que soy consciente de que realmente a nadie le importa ahora mismo, ni el maquillaje, ni el tutorial, ni si esta va a ser glow, ni ollas, ni el pollo frito yo lo sé porque es que a mí también me da igual pero esta también es mi forma de psicológicamente seguir dentro de la normalidad y ayudar a quien pueda a hacer lo mismo y a decir ok esto es normal, esto es lo de siempre, esto es familiar, esto me hace desconectar, así que si es así muchas gracias, si no lo veis de esa manera de verdad lo entiendo, soy consciente de que hay distintas formas de pensar al respecto de si los youtubers deberíamos continuar publicando contenido como el de siempre o no o que hacer pero francamente yo tengo que seguir pagando mis facturas y sé que todos aquellos que han perdido el trabajo si pudiesen haber continuado trabajando de forma segura en su casa y pudiesen haber escogido hacer eso lo habrían hecho, así que eso es lo que estoy haciendo yo, estoy escogiendo seguir manteniendo y poniendo dinero en la mesa para mi familia para mantener a mi pequeña familia, igual que lo está haciendo Carlos y creo que es algo que nadie debería atacar ni juzgar, luego cada uno como se suele decir, llevamos nuestras cosas por dentro y ya está, y estamos haciendo en una situación que nadie ha vivido antes lo mejor que sabemos y podemos, porque nadie nos ha enseñado a vivir algo como esto, antes así que dentro de lo posible sed amables, siempre con todo el mundo, no solo conmigo no estoy hablando de mí, ni de los comentarios ni nada, no hay que ser amables en estos tiempos más que nunca pero en general hay que ser amables porque cada uno tiene que tomar sus propias decisiones y no creo que nadie en esta situación esté tomando decisiones así a la ligera sin pensar en lo que hace, así que muchísimas gracias por vuestro apoyo espero, y ya no hablo más de este tema, espero que dentro de lo posible pues os pueda distraer un poco dentro de lo que humildemente puedo hacer que es nada y ni por un segundo por favor penséis que el seguir subiendo contenido de maquillaje significa que soy totalmente ajena a lo que está pasando al mundo o que soy indiferente a lo que está pasando al mundo o que soy egoísta para nada es de hecho un mecanismo para mí misma para mantenerme en la normalidad dentro de el caos de esta situación también me ayuda a mí a mantenerme en la normalidad y sé que a algunos de vosotros también os ayuda porque me lo habéis dicho pero no penséis que porque yo estoy aquí de jauja y oh yes oh el globo el pollo frito no estoy pensando realmente cómo estará tal o cual o cual que sé que lo están pasando mal o que cuando se apaga la cámara no me pongo a mirar el teléfono para ver los grupos y ver si todo sigue bien o qué está pasando cada uno intentamos sobrellevar la situación como podemos a todos nos está afectando de una forma u otra así que el hecho de que yo intente ser la misma persona de siempre en los vídeos no significa que sea totalmente ajena a lo que está sucediendo en el mundo es un caos es una tragedia enorme soy plenamente consciente de ello solo intento aportar mi pequeño granito de normalidad al asunto que al fin y al cabo es la meta y el objetivo de este canal distraer entretener aliviar las presiones del día a día que para lo demás ya tenemos los telediarios las noticias las redes sociales y sinceramente mucho tenemos ya que digerir como para que ahora el escape que pueda significar youtube también se llene de esto por lo menos esa es mi opinión es el enfoque que he decidido darle a esto y eso no significa que sea un enfoque egoísta o totalmente happy de la vida como si no estuviese pasando nada fíjate para lo que da es maquillarse las cejas bien vamos a proseguir y a cubrir un estúpido velo como se suele decir ay si que tenía algo de cejas me cago bueno mira marta por la ciencia voy a desmaquillarme las cejas para que luego no me digáis si es que compré todo esto hace mucho tiempo ya que ha pasado aquí no ha pasado nada quien se ha hecho las cejas yo me he hecho las cejas yo no me he hecho las cejas me la voy a hacer ahora voy a probar el eyebrow duo de kiko yo lo he cogido en el tono 03 y por un lado tiene un lápiz de los de mina fina que son los que a mi me gustan y por el otro lado la sorpresa me he sorprendido yo a mi misma la marta del pasado me ha hecho un regalo gracias marta porque no me acordaba yo de esto que es un lápiz no es un lápiz es un rotulador de cejas rollo eyeliner pero para las cejas entonces vamos a ver que sale de aquí creo que lo que voy a hacer va a ser concentrar lo que viene siendo el rotulador en la zona más interna y el lápiz lo voy a utilizar en la zona más externa y a ver que saco el tono desde ya os digo que no es el ideal tendría que haber cogido otro este es como demasiado dorado ahora mismo para el pelo lo tengo más oscuro se ve como demasiado cálido no sé si la cámara lo estará pillando ojalá que no la verdad pues a mi algo que me está ayudando mucho sobre todo esta semana que ya me he puesto en serio con ello es hacer ejercicio físico y fíjate que llevaba mucho tiempo queriendo ponerme otra vez a hacer ejercicio en casa y no lo conseguía pero mira al final estas cosas y me está viniendo bien por ejemplo ayer fue un día un poco raruno mal y no iba a hacer ejercicio porque la verdad es que no tenía ninguna ganas pero al final hice y es verdad la química del cuerpo funciona y si bien es cierto que no te quita la pena y no te quita la angustia pero sí que te ayuda muchísimo wow es que parecen pelillos lo que dibuja esto queda súper natural o sea esto tengo que cogerlo yo el truquillo pero me gusta es como que se puede crear el efecto así rollo microblading me gusta no sé tengo que coger el truco porque creo que estoy haciendo los trazos muy gruesos pero ahora mismo sinceramente tal y como estoy puesta sin respaldo tengo que apoyarme así yo sola en mí misma es un poco complicado voy a poner un poco de gel para fijar la zona donde he puesto el lápiz evidentemente no voy bueno voy a intentar no poner gel donde he puesto el rotulador para no cargarme esa zona pero por aquí que es donde he puesto el lápiz sí que yo no es que tenga el pelo especialmente rebelde de las cejas pero lo tengo tan fino que cualquier brisa de la calle de salir lo despeina entonces claro ahora sí voy a continuar con las mejillas tengo productos en crema y productos en polvo y el problema es que se canibalizan un poco porque el producto en crema que tengo es un colorete que es el 3 in 1 all over stick en el tono número 3 que es este es que he visto el color y me he quedado un poco locker porque me parece que se parece un montón al tono work de milk de milk vamos es que me parece mucho ¿no? quizá el de milk es un pelín más apagado y el de kiko es un pelín más vivo más rosado quizá es más marrón el de milk vamos a hacer swatches este es el de milk uy uy en textura no tiene nada que ver una cosa con la otra no el de milk es como más anaranjado y este es muchísimo más pigmentado muchísimo más pigmentado de tono creo que modulándolo se pueden parecer mucho pero la consistencia no tiene nada que ver bueno vamos a utilizar este que es el tono 03 ya os digo de los all over stick ha estado bien que haga el swatch porque yo ya iba a ir así a la bestia como con los de milk y no y voy a utilizar la misma brocha que usé para poner la base de maquillaje sí definitivamente con un poquito de producto basta para toda la mejilla pero oh my goodness qué bonito es este color se está difuminando súper bien en la mejilla no está levantando la base de maquillaje ni el corrector que tengo por esta zona se está integrando con la piel precioso parece que es mi piel que está sonrojada y que tiene un poquito de color me encanta me encanta es como muy 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 natural a ver que yo sé que esto no os va a sorprender a ninguno porque yo soy muy fan de los productos en crema pero no todos los productos en crema simplemente por ser en crema me gustan y este me gusta y mucho vamos que en cuanto vuelvan a abrir Kiko me sé de una que se va a coger los otros dos colores pero esta colección también tenía productos para rostro en polvo concretamente estos dos bueno de hecho también tenía unos polvos para sellar el maquillaje pero no sé si vosotros llegasteis a haceros con esto antes de todo el confinamiento eran preciosos o sea unos polvos que tenían en la superficie como un grabado así de flores impresionante de bonito pero me da la sensación de que tenían la típica película por encima de glitter o sea no de shimmer de glitter directamente y eso a mí es que me da muchísima rabia entonces no los compré por eso pero eran muy bonitos o sea es que eran bonitos simplemente de tenerlos ya está lo que sí cogí fue un colorete y un bronceador el bronceador que es por el producto que voy a empezar es el radiant bronzer en el tono 01 sweet honey también tiene el envase así con las flores es que me encanta el dibujo este me encanta ya si hubiesen hecho el envase negro con el dibujo de las peonías mirad que bonito por favor es que el mismo producto tiene grabado la florecilla si se quiere enfocarlo veréis ahí está es precioso pregunta cuando quiere decir radiant quiere decir que tiene shimmer así en swatch es luminoso ahí está definitivamente un poquito amarillo con la luz del móvil se le ve un pelín de shimmer muy fino pero definitivamente si se le ve un pelín de shimmer bien saberlo con el sol no lo sé pero bueno vamos a probarlo on the face bien tirando un poquito demasiado al amarillo luego siempre me decís en el vídeo se ve súper naranja se ve súper naranja y es verdad pero en el espejo en el espejo yo lo veo un poquillo amarillo creo que no es mi favorito tengo otros bronceadores que me gustan más y ahora voy a probar un colorete en polvo que es de la misma conexión el número 01 Florence Dream mirad que bonito tiene un degradado entonces podemos coger solo un color o solo el otro o hacer una mezclita mi pregunta es ¿esto se puede usar como iluminador? no no tiene mucha potencia está a ver si lo veis no lo veo ni yo y estoy aquí está ahí yo diría que no lo vamos a dejar solo como colorete uy polvoriento todo el producto y lo voy a poner en la mejilla huele a colonia huele a colonia es como a colonia de señora mayor elegante rica a eso huele que va un poco acompañando al poncho este que también es de señora mayor elegante rica solo que es de H&M y cuesta 10 euros de la sección de premamá para más Inri que yo me lo he puesto igual no, no estoy embarazada ni pretendo estarlo pero me ha gustado y me lo pongo bienvenidas a la lógica de mi mente oye me gusta el color este producto si me gusta este si me gusta este me gusta bastante más que el bronceador si tuviese que coger solo uno de los dos este sin duda alguna bueno ahora vamos a atacar los ojos la colección esta de primavera chasca en sunshine de Kiko tiene dos sombras de ojos dos sombras no dos paletas de sombras de ojos y la verdad es que me gustaban las dos no sabía cuál escoger y sinceramente no era capaz de distinguir bien los colores de una y de otra con lo que me enseñaban en la página busqué swatches busqué vídeos y no sabía identificar cuál era cuál no sabía cuál me gustaba más de las dos había tonos de una y tonos de otra que me gustaban o sea que al final cogía más sinceramente no es que sean especialmente baratas Kiko no es que sea especialmente barato creo que merece muchísimo la pena por ejemplo cuando ponen las máscaras de pestañas a 3 euros con 90 eso es la gloria pero normalmente no tiene o sea no lo consideraría low cost asequible sí pero low cost no entonces tenemos dos paletas de sombras por un lado tenemos la 01 que se llama Tuscan Escape y por otro lado tenemos la 02 que se llama Spring Awake una es como más en tonos melocotón marrones y esta pues tiene más rosados vino y la verdad es que me llaman las dos me gustan las dos tengo una clase de core en media hora no llego bueno voy a empezar usando de la paleta 02 la sombra central que es la sombra valley pues eso que yo en teoría tengo clase de core que es una clase que se centra mucho uy que bien el pigmento este me gusta es una clase que se centra en los abdominales y son las 5 y media son las 5 pero no 5 tengo que terminar el vídeo y desmaquillarme me da que no llego hoy voy a hacer una especie de halo hace tiempo que no hago un halo no creo que sea el maquillaje que más me favorece el estilo de maquillaje que más me favorece pero por variar un poco mirad que yo siempre os digo que no soy de fucsias en los ojos y es verdad pero este tipo de tonos así como corales me gustan mucho estoy utilizando por cierto un pincel de etnia que me está ayudando muchísimo a difuminar la sombra que de por sí se está difuminando muy bien también ok tengo que limpiar otra vez los pinceles estaba yo en muy buena racha de tener los pinceles limpitos y ya lo he perdido todo otra vez pero bueno voy a seguir en la misma paleta y voy a coger el color siena que está al lado que es una especie de morado una especie de morado no tengo la manera de decir una especie de una especie de y no es una especie de es morado es un color berenjena por cierto estas paletas nos recuerdan a las minis de nabla porque son prácticamente el mismo concepto de cartón seis tonos cuadrados se parecen un montón me gusta la pigmentación que tiene esta paleta no es muy alta pero está ahí creo que voy a empezar a ser un poco más abogada de las paletas de ojos que no tienen pigmentaciones altísimas pero que se trabajan súper bien y se difuminan genial y esta lo es se está difuminando muy bien y los tonos morados normalmente no son santo de mi devoción a la hora de difuminar por cierto estoy haciendo un maquillaje en tonos morados no sé si os estáis dando cuenta yo en tonos morados el morado en general no es mi amigo voy a volver al tono rosa del centro y voy a difuminar un poco el tono morado y a mezclar ambos tonos para que se integren el uno con el otro un poquito más y ahora voy a repetir esto en las pestañas inferiores también entonces voy a coger primero el tono valley y lo voy a poner un poco como a modo espejo entonces si lo he puesto en la zona externa exterior e interior lo repito y lo pongo en la zona externa exterior e interior y lo mismo con el morado y aquí es donde la cago brillantemente porque el morado cerca del lagrimal no es la mejor idea que puedas tener en tu vida pero bueno aquí estamos dándolo todo igual debería intentar evitar la zona interna ¿verdad? voy a evitar la zona interna con el morado porque creo que no va a ser buena idea voy a mantenerlo así y voy a terminar me estoy centrando en la paleta esta en la segunda en la spring awake que es la de tonos más rositas porque creo que en fin es más coherente lógicamente voy a utilizar la zona la sombra o el tono liberty oh que suave oh que jazz lo voy a poner en el centro oh eh me encanta guau me encanta me encanta la capacidad de vocabulario que tengo cuando me gusta algo oh guau oh guau y ya de ahí no me saques ya te voy a difuminar un poquito para que se mezcle mejor los tonos un pelín de moradillo por aquí subo por el crist o el pliegue y es innegable que la paleta se ha comportado estupendamente que yo ahora mismo parezco salida de los años 20 con la cara triste este tipo de maquillaje a mí me hace la cara triste pero aún así la paleta se ha difuminado impresionante tiene buena pigmentación y el metálico es muy bonito no le he querido más intensidad pero es muy bonito voy a ver si pongo un poquito más de fuerza en la raíz de las pestañas es un metálico bastante intenso y no lo he tenido ni que mojar ni nada estoy utilizando el dedo en seco me encanta en serio no sé si lo he dicho no sé si he repetido me encanta a lo largo de este vídeo tengo que ampliar mi vocabulario es momento de ponerme a leer Cervantes bien momento máscara de pestañas no voy a poner delineador ni nada por dos razones una porque la colección esta no no he visto ninguno y dos porque quiero ver realmente cómo funciona esta máscara de pestañas y ver qué pestañas deja sin ayudar a las pestañas con un delineador antes entonces esta es la 3 in 1 mascara y tiene dos cepillos dos acabados diferentes que en teoría por un lado tiene un efecto volumen por el otro lado tiene efecto rizador y alargador y si combinamos los dos pues combinamos los dos efectos evidentemente ahora el problema es que no sé cuál es cuál uno riza y el otro da volumen esto es súper parecido al gupillón de la famosísima Better Than Sex de Too Faced ¿verdad? se parece un montón o lo das para desde L'Oreal vale de momento me ha soltado como 80 toneladas de producto en las pestañas Kiko no no me hagas esto ok este es el cepillo este tiene como forma de reloj de arena una capa ay no hagas eso Marta es que eres más lista y voy a probar en el otro ojo el otro cepillito a ver qué hace la fórmula digo yo que será la misma ¿no? solo cambiará lo que es el gupillón digo vale este para empezar deposita menos producto en las pestañas si tuviera que escoger una máscara de pestañas de Kiko sería la Volume Eyes esta que es dorada me encanta esa máscara de pestañas hace tiempo que no la uso y me gusta mucho me gustaba mucho por lo menos y esta es una sencilla capa de el gupillón normal recto de toda la vida creo que me gusta más el otro gupillón dentro de que es verdad que deposita más producto del que a mí me gustaría es una consistencia más líquida de lo que estoy acostumbrada porque por ejemplo con la máscara de pestañas On The Rise de NYX es desde el principio más densa pero creo que como gupillón me gusta bastante más este creo que aporta más volumen se está dejando un pelín apelmazadas pero ahora voy a peinar con el otro entonces voy a utilizar el gupillón en ambos ojos este ojo hoy no está por la labor que pasan de mí que no quieren saber nada más del asunto y no no están por la labor y este es el resultado de la máscara de pestañas con ambos gupillones combinados no está nada mal no está mal tampoco creo que se vaya a convertir en mi máscara de pestañas favorita a veces pasa que con estas máscaras cuando ya las abres y se quedan un par de semanas abiertas la fórmula se espesa y me gusta más el acabado pero me da mucha rabia tener que hacer eso con las máscaras de pestañas eso sí sigo pensando que la paleta de ojos no me salía la palabra paleta socorro sí que me gusta vamos a ver lo último que nos queda por probar de esta colección que es el labial este es el shiny lip stylo yo lo he cogido en el tono 01 que vamos todos a adivinar juntos qué tono es el labial lip stylo 01 efectivamente nude no me podéis pedir ser algo que no soy vamos a probarlo en teoría tiene que ser por cierto a mí es que esto me encanta es imantado ¿por qué me gustan las cosas imantadas? Kiko últimamente en las colecciones que hace como que se curran mucho los envases y eso me gusta esta colección y este envase es bonito e imantado y a mí me hace feliz no me preguntéis por qué porque no lo sé pero voy a probarlo este es el tono 01 de los shiny lip stylo bueno no es tan nude como a lo que os tengo acostumbrados también tiene una pigmentación no es opaco totalmente tampoco es súper transparente tiene una pigmentación que está muy bien para ser un labial brillante bastante hidratante y muy comodito de llevar me gusta se desliza muy bien por el labio eso está muy bien este tipo de labiales así brillantes me gustan en tonos como este suaves en el momento en que ya le metes un poquito de color rollo yo que sé un rojo un granate un fucsia no me gustan los prefiero para este tipo de nudes si son tonos más fuertes me gustan los mates pero bueno eso son preferencias personales pero la verdad es que como textura y eso está muy bien creo que el color encaja perfectamente bien con el look y en general no está nada mal esta colección y con esto termino este vídeo sinceramente que bien sienta hacer unas primeras impresiones con la tranquilidad de que no estás generando consumo y de que no estás trastocando y generando más caos del que ya hay en el mundo ahora mismo sienta muy bien así que haced una lista de la compra y si cuando Kiko vuelve a abrir las tiendas queréis y podéis comprar algo de lo que acabo de enseñar pues allá vosotros pero de momento este vídeo tiene la misión de estar de entretener de despejar y con un poquito de suerte ojalá de ayudar algo en lo mínimo lo que sea ojalá de verdad y ahora me voy ya porque tengo clase de core y al final sí que me da tiempo tengo tres minutos para desmaquillarme cambiarme y sacar todos los trastos pero bueno pues sí es lo que hay la verdad es que estoy muy contenta de haber podido charlar un ratito con vosotros espero de verdad de corazón que estéis bien que todo el mundo a vuestro alrededor esté bien y que si no lo están ya no es ánimo y fuerza sino paz que tengáis paz tranquilidad sosiego y aguante para soportar toda la que nos está cayendo encima que en algún momento tiene que acabar así que un día menos para que acabe y nada un besazo muy grande nos vemos en el próximo vídeo aquí todos los jueves y todos los domingos y os digo ya que el del jueves os va a gustar un montón por cierto por cierto no es el jueves nos vemos el miércoles ok el miércoles a las 3 de la tarde nuevo vídeo creo que os va a gustar hasta entonces un besazo enorme bye 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 estáis estáis ¡Gracias!